miren amigos el día de hoy les voy a mostrar este bonito potrillo hijo de caballo frisian con una yegua española es un potrillo que tiene un año ocho meses un potrillo muy bonito está en venta así es que si está alguien interesado en comprarlo hoy te voy a presentar más caballos que también los quieren vender amigos miren lo bonito que está este va a ser un caballón amigos ahí está disponible la venta si alguien le interesa ahí aparece mi número de teléfono 3 12 153 90 04 un año ocho meses un potrillo miren amigos este caballito está bueno para lanzar toros arriba de él o hasta como para los charros échale a andar primo para que lo vean que si sabe el hijo no es bailador pero está muy ágil da el paso cortito miren el galope que trae como galopea a lo bonito medio a lo cortito quien se encuentra disponible en venta 130 mil todos amigos están pidiendo por él pero miren qué bonito está ahí es lo que pierna él Bueno, para piernar, miren Ahí está, miren amigos, está disponible No reniega nada para reversear Miren amigos, como reversea Echa el otro, para que vean que no reniega No dispara ni nada, miren Este que es como Azteca, ok Pues potrillo Miren amigos, este es otro potrillo Está bruto Qué chulada está, miren Miren qué chulada de potrillo amigos Un potrillo muy bonito También ahí se encuentra disponible Háblenle, voy para que se mueva tantito Es un potrillo amigos, muy bonito Así camínalo para ahí, para acá, aunque sea Está jovecito, miren Dos añitos tiene, es un potrillo Está disponible amigos Si usted le interesa algún caballito por aquí Échenme un grito y con mucho gusto Lo podemos tratar Y ya mételo Miren qué chulada está Está disponible amigos Miren amigos Miren amigos, este es otro caballito Este está capón amigos 35 mil pesos cuesta Muy mansito Muy mansito Bueno como para un niño Una niña, miren Muy mansito, miren Es un caballo muy noble Le hace falta comida amigos Por eso lo quieren vender Así es que Esperemos Que a alguien le guste Es un caballo muy bueno Y muy noble, miren 35 mil pesos 35 mil pesos A tratar Está capón amigos, muy mansito Y muy noble Miren amigos Este es otro, miren Otro caballito en venta Mansito, miren 1.70 de altura Un caballo bueno De altura, miren Están vendiendo los caballos Amigos Ahí está el caballito Miren Miren amigos Este es otro Otro caballito Este es el trajivero Un cuarto de milla Está chaparrito Pero es muy bueno el caballo Miren lo bien que avienta las manos Mirenlo Bueno, miren Venta de caballos Amigos, mirenlo El chaparrito Pero es bueno Muy noble el caballito Así es que ahí está, miren Si pierneo Si Y aquí se le entreguen los dos Si Y lo que dice que lleva La circulita Allá donde sacaste El debo para abrir Ahí se le entreguen Miren amigos El día de hoy Se van a vender Estos caballos Unos caballos muy bonitos Y muy mansitos Miren Ahí se puede ver Como se para arriba de él Y nada hace Miren Miren